Yo, no puedo comprender por qué todo cambió para mí. Fue una palabra sola que todo destruyó en mí. Porque un mar tan calmo no se transformó en furia. Y no cayó la voz que sin tenerme dijo aquel adiós. Vi la luz de un atardecer al foco apagarse para mí. No, no sabía si tú aún estabas junto a mí. Lloré y el llanto al deslizar ni él mismo me dejaba ver. El rostro que dijo sin temer aquel triste adiós. ¿Por qué un mar tan calmo no se transformó en furia? Y no cayó la voz que sin temerme dijo aquel adiós. Vi la luz de un atardecer al foco apagarse para mí. No, no sabía si tú aún estabas junto a mí. Lloré y el llanto al deslizar ni él mismo me dejaba ver. El rostro que dijo sin temer aquel triste adiós. 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 Aquel triste adiós.